Como veis, estas son las casas típicas de Ibiza, casas ibizencas, al estilo ibizenco. En concreto tiene el número 48. Tenían un tancó para que las cabras y las ovejas no entrasen a la zona de huerto. Ahí están regando. Y esta es la puerta, antigua. El estilo antiguo vaya, porque estas casas fallecen. La arquitectura ibizenca. La ventana fin viene de viento, wind, fin, finestra. Es para que pase el viento, pero también servían para que sean difíciles de entrar por los atacantes o ladrones. Estas son las casas de Ibiza antiguas. Y esta es la manera de hacer los muros de piedra antiguos. Y estos son más antiguos todavía. Y así es como se hacían, veis, la parte antigua del muro. Y esta la han reformado también. Pero esta parte ya es con relleno pero sin cemento. A mí siempre me ha gustado ver muros antiguos. Mira los muros antiguos. Poniendo piedra por piedra, calzándola, veis. Esta la calzan aquí, para que esta esté plana y aguante esta plana y no se caiga. Así hacen, mira. Ya en esta parte le falta reformar, eh. Aquí le falta reformar. Bueno, un saludo para ustedes y nos vemos a la próxima. ¡Chao!